Acá estamos, pasando esta cosa rara que nos tocó vivir, esta parte de la historia, ¿no es cierto?, que nos ha puesto en una situación de cuidarnos, de cuidar a la gente, y al mismo tiempo que nos han quitado nuestro placer de trabajar. Qué difícil, qué difícil se nos hace. Estamos todos susceptibles, estamos viendo qué es lo mejor, qué es lo peor para cada uno en particular, cada uno tiene sus necesidades propias, y en lo que respecta a la salud, la actividad física ayuda muchísimo a mantenerla en óptimas condiciones, y a mantener la cabeza también en óptimas condiciones, eleva al sistema inmunológico, a que esté apto a recibir cualquier virus que venga de afuera a querer invadir nuestra salud física. Así que, todo es muy contradictorio, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos evaluando la situación, y viendo si podemos empezar a trabajar con un protocolo debido para cuidar a la gente que confía en nuestro trabajo, a ver qué pasa. Esta semana, a nivel provincial, hubo algunas acepciones, y se ha hecho un petitorio para que, bueno, se evalúe la posibilidad de que se reanude la actividad en los gimnasios, pero todavía, bueno, no hay nada en concreto. ¿Ustedes qué es lo que por ahí esperan? Porque económicamente también, como en otros rubros, incide directamente esta situación. Sí, está tremendo. Imagínate que, es como diría Maradona, nos cortaron las piernas. Pero bueno, sí, nosotros nos estamos moviendo. Viste que mi rubro, para colmo, aparte, se divide en varias cosas. Tengo gente que da clases de danza que tampoco podemos dar. Tengo personas que dan clases de bicicleta que tampoco podemos dar, que serían las clases grupales en el salón. Y yo estoy dando también pilates. Que todo es viable si hacemos con los protocolos adecuados, en limpiar cada vez que uno se sale del salón, en ventilar. Mi salón es reamplio, es grande. Se podría tranquilamente venir y hacer la actividad física sin que tengamos contacto. Así que, y con respecto a pilates, estamos armando una cámara de pilates para Santa Fe, como para mostrar de qué se trata nuestro trabajo, y para que realmente vean que se puede trabajar en una distancia corta más de dos metros, y que dice tocar, que cada uno trabaja con su reformer, y que se podría tranquilamente trabajar, y el profesor dice acerca a la persona. Todo eso lo estamos armando, estamos moviéndonos para poder ver si nos dan permiso. En la semana pasada, las conversaciones con los colegas estábamos bastante desanimados porque no veíamos que teníamos respuestas positivas. Pero me parece que a partir de ahora está cambiando un poco el panorama. Yo tengo fe que a partir quizás de julio nos dejan volver a abrir las puertas. Lo que hay que agradecer es que en esta zona no tenemos circulación viral. Así que me parece que si todos somos responsables de nuestros actos, podemos llevar a cabo que esto será realidad. Gachi, ¿cómo sería el protocolo que se podría llevar a la práctica en relación a lo que se usa en común, a los elementos individuales de cada persona que se acerca al gimnasio, desde que entra hasta que se marcha del gimnasio? Yo te voy a hablar a lo que a mí me corresponde, que es la parte de pilates y las clases de bici localizadas. Se tendría que ingresar al gimnasio pisando una batea con agua lágrima para las zapatillas o con un trapo de piso para higienizar, higienizarse las manos con alcohol, previéndole a cada alumna su alcohol en gel, desinfectar las bicicletas antes de comenzar y de terminar para que cada una tenga todo desinfectado, eso sería cargo el profesor. Y cada mancuerna o cada barra, cada pobicero se puede tranquilamente limpiar con un trapo con alcohol y desinfectarlo. Eso serían más o menos las normas generales. Sí, sí, sí. Eso es más o menos lo que estábamos viendo. Y en las redes sociales estamos también compartiendo videos de colegas que han armado para que puedan visualizar de qué manera, para que la persona lo vea realmente, a cómo se puede ingresar en lo que con respecto a una sala de pilates y cómo se nota bien que no hay contacto alguno entre las que participan de la clase. Exacto. Así que bueno, vamos a ver y tener esperanza de que se pueda seguir con la actividad porque hace muy bien a la parte también mental, aparte de la parte física, nos ayuda muchísimo a la parte psicológica. Parece mentira, pero es no necesario socializarnos, charlar y estar bien. Somos un todo, ¿no? Somos cuerpo, mente, alma y necesitamos de que todas esas patas estén alineadas para que podamos estar bien. Y nuestro sistema inmunológico lo necesita sobre todo. Sí, te escucho. No, que igualmente relacionado a lo que estás diciendo, muchas de las personas que asisten a los gimnasios que tienen un entrenamiento habitual es como que están reclamando y pidiendo que con todas las medidas necesarias se pueda volver a la actividad física justamente por todos los fundamentos que vos también estabas dando. Sí, es que esto es muy necesario. Mirá, en lo que respecta a pilates, que es lo que estoy dedicando más ahora específicamente, el creador de esos pilates creó el método mientras estaba preso en la guerra. Ahí él creó el método y los que practicaban el método se salvaron de una epidemia de gripe que hubo en la zona y ellos estaban inmunológicamente tan altos que se salvaron. Así que mira, hay que entrenar, hay que estar fuertes, hay que respirar, hay que... Es necesario, es necesario entrenar, es necesario estar saludables. Así que bueno, ojalá que nos entiendan. Exacto, exacto. Esperemos que la noticia, así como vino para otros profesionales y para otros rubros, dentro de poco, bueno, pueda estar habilitado también, habilitado en los gimnasios para volver a la actividad. Te agradezco muchísimo, Gachi, por la comunicación. No, al contrario, estoy agradecida a ustedes para darnos este espacio y que podamos entre todos hacer fuerza para que podamos volver a nuestra vida cotidiana y dar cada uno de los mejores de uno lo que hace para que podamos volver a reactivarnos, en todo sentido, no solamente en la parte económica, pero necesitamos volver a reactivarnos.